Javier Bolaños reconoció como un acierto de la justicia mexicana la extradicción de Joaquín el Chapo Guzmán el día de ayer. Miren, ni se le esperaba el Chapo ni sus abogados ni nadie, simplemente le dijeron te vas, lo subieron a un avión y lo entregaron al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. La información la tiene Diego Rivera. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, reconoció como un acierto de la justicia mexicana la extradición de Joaquín el Chapo Guzmán a Estados Unidos. El legislador panista aseveró que con ello se envía un mensaje de que la aplicación de la ley será implacable. Bolaños Aguilar saludó el hecho al manifestar que el capo mexicano será procesado por distintos delitos cometidos en el territorio norteamericano y ello refuerza el mensaje al crimen organizado respecto a que sus acciones en contra de la sociedad serán penalizadas. El congresista por el estado de Morelos y también presidente de la comisión permanente, agregó que el traslado de Guzmán Loera a los Estados Unidos podría dar calma y tranquilidad a sectores de la población en los que opera la organización delictiva que encabezaba y que siguen provocando intranquilidad y violencia. También consideró acertada la decisión del quinto tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México de negar los amparos promovidos por la defensa del Chapo a fin de evitar su extradición. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y en otro orden de ideas vamos a...